Estás escuchando a Jorge Lischetti en contacto directo. Muy bien, volvemos en este miércoles 2 de enero del 2019 y estamos a las 8 y 46 de la mañana, LUR. La actual temperatura en la ciudad es de 27 grados y la humedad del 83%. Muy bien, y seguimos con la actualidad, con las cosas que han pasado en nuestra ciudad. Específicamente el lunes por la mañana nos enteramos de un hecho que había sucedido, creo que en la zona de la estación, más precisamente en Las Campanillas, si mal no tengo entendido. Y ahí había sido apuñalado un chico, Gabriel Retamoso, de 17 años de edad. Y estamos en contacto con la mamá de Gabriel para que nos cuente cómo ha ido evolucionando, cómo está la situación de Gabriel hoy de salud. La saludamos, señora, buen día. Hola, sí, buenos días. Bueno, estamos haciendo un poco la presentación de lo que decíamos, lo había acontecido el lunes. Bueno, hasta ayer a la noche, a la visita de la terapia de 7 y media de la tarde, iba evolucionando bien. Va evolucionando bien hasta ahora, pero eran las 48 horas estas que hay que ver cómo va todo, que no tenga más sangrado, que no levante fiebre. Estaba un poco adolorido ayer, pero va bien. Sí, dentro de todo está bien. Soledad, ¿dónde recibió la apuñalada o el puntazo? En el abdomen tiene perforado un pulmón y el hígado. ¡Uh, profundo! Profundo, sí. Sí, sí, sí. Bueno, pero de todas maneras, por lo que usted nos deja entrever, el diagnóstico es optimista en cuanto a que ya han pasado 48 horas del hecho y que ha venido por lo menos manteniéndose estable, ¿verdad? Sí, sí, hasta ahora, gracias a Dios y a toda la cadena de oración que hicieron por mi hijo va evolucionando bien. La saco este tema. ¿Sabe cómo fue la mecánica de todo este, de esta circunstancia por la cual su hijo fue apuñalado? ¿Conoce algo? ¿Le pudo contar detalles? Sí, él me contó detalles y también los chicos que estuvieron en el lugar me dijeron cómo fueron. En este momento estoy en fiscalía esperando al fiscal para hablar, para enterarme de cómo va la causa, porque como se habrá dado cuenta, el día lunes no tenía cabeza para otra cosa que ver la salud de mi hijo y ayer fue feriado y hoy estoy acá. Después que me entreviste con el fiscal, yo le puedo informar cómo va la causa, qué es lo que me dicen, cómo está todo. Está bien. Pero a nosotros nos llegaron las versiones de que él no habría participado, simplemente trató de separar a otras dos personas y de ahí después derivó el puntazo hacia él. Sí, es lo que me explicaba él. Bueno, Soledad, ojalá siga favorablemente la devolución y bueno, por ahí mañana la volvemos a molestar para saber cómo está el estado de la causa. ¿Hay alguien detenido por esta circunstancia? Sí, hay un mayor que está detenido. Muy bien. Que fue el que le dio el puntazo. Claro, sí. Con ese chico él no estaba en riña, con esa persona. Él estaba con otro chico, vamos a decir, en riña, separando o no sé si estaban a golpe de puño, pero no era con este, era con el agresor, no era con otro chico, menor de edad, no era con él. Bien, ¿y cómo se dio esto? ¿Era una fiesta de amigos, de una reunión en algún bar? ¿En qué medio se dio? Me explicaron que fue, yo creí que era un cumpleaños, me explicaron que era una fiesta que hacían de fin de año, los chicos del barrio La Campanilla, entre los que se conocen siempre. Bueno, esas tres personas que fueron, dos menores y un mayor, estuvieron, bueno, fueron a la fiesta, como los ha, no sé si estaba invitado el mayor porque no lo supe bien, porque tampoco lo quiero así cansar con preguntas a mi hijo. Esa persona vivía en La Campanilla antes, entonces como era un chico del barrio, bueno, parece que lo dejaron entrar, parece que es así. Bueno, y de ahí, mi hijo hacía, no hacía quince minutos que llegó a la fiesta. Él venía así, fuera a comer pizza a la casa de otros dos amigos más. Así que, llegó y como que quedó con la volteada él. ¿Y esto a qué hora sucedió? A mí me llaman a las tres y media de la mañana a mi casa, me vienen a buscar los amigos. Claro. Pregunto la hora porque puedo deducir también que quizás a esa hora alguna copita de más, y eso ayudó a que estas circunstancias se dieran, ¿no? Por lo que yo sé, mi hijo no tenía alcohol. Mi hijo no tenía alcohol, mi hijo no fuma, no consume drogas, y dice que lo que se tenía tomado era en la pizza, se tomaron, era gancia, que tomaron, no sé si era medio gancia, entre cuatro o cinco chicos, y nada más. No tenía, mi hijo no tenía alcohol, porque aparte él no tomó por lo que me dijeron, porque él manejaba la moto de un amigo. Entonces, si él toma, no maneja. Muy bien, Soledad, le agradecemos esta gentileza de habernos atendido, y bueno, diciéndole que su hijo Gabriel sigue mejorando, y ojalá podamos dar la información del alta ya entre mañana y pasado, ¿no? No, no, es imposible porque es una herida muy grave, todavía tiene unos cuantos días en terapia, ya me lo dijo el médico, porque lo de él fue grave, no es una cosa... Él tiene cirugía, hicieron cirugía porque tenía el hígado muy dañado, el pulmón, todo él tuvo cirugía, así que todavía no, está complicado. Todavía ayer le han sacado el drenaje de la nariz, pero tiene drenaje en la herida, todavía no. Bueno, se salvó de un milagro entonces. Sí, sí, es grave lo que pasó, lo que fue con él no fue joda, fue grave. Bueno, Soledad, estaremos al tanto y la estaremos molestando nuevamente para saber cómo evoluciona su hijo. Gracias por comunicarse y estar atento. Muy bien, gracias, hasta luego. Soledad González, la mamá de Gabriel Retamoso, que fuera apuñalado el lunes a la madrugada, en una supuesta despedida de año, que terminara con este chico en las condiciones que la madre recién terminaba de contar y que todavía, como últimamente lo decía, tiene para un par de días más. Pero bueno, el diagnóstico aparentemente es optimista y esperemos que evolucione favorablemente, Lourdes. Así es, y bueno, como él lo bien lo resaltaba, la gravedad de las heridas, por lo cual demandó lo que es la intervención quirúrgica. El hígado, hasta un pulmón lo tocó. Hasta un pulmón, así que podemos ver la profundidad también de lo que fue ese apuñalamiento a este joven. Muy bien, continuamos. Aquí en la mañana de tu radio, haciendo este primer programa del año 2019, hacemos una nueva pausa y un ratito volvemos con más actualidad. Cada mañana hay un contacto directo.